Bien, en este momento nos vamos a enlazar vía, este, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, nos vamos a enlazar vía satélite en vivo desde la casa donde con Valente. Precisamente, Carmen. No, 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 Carmen no va a hablar por eso. No, maurita, estamos a punto de enlazar. Ya, ya, ya estamos, Mónica, al aire. Mónica, ya estamos al aire. Lo que pasa es que fíjate que tenemos a la oreja aquí encima, caray, pero bueno, se les pidió, por favor, aquí la señorita quiere salir en las cámaras de Ventaneando para ver si la contratamos en el programa, pero que creo que no se le va a hacer. Bueno, Carmen, qué pena que estemos en esto, todo este barullo. ¿Cómo te sientes? Oiga, no va a ser mi trabajo así. Yo creo que Carmen en estos momentos se encuentra emocionada porque la gente ha estado apoyándola. La vida te dio una segunda oportunidad, Carmen. La verdad es que Carmen se va a retirar a su recámara. Nada más no le toques el brazo porque tiene dos clavos en el hombro y la puedes lastimar. Hola, Carmen, yo creo que tú estás en un momento muy difícil, ¿no? ¿Qué es esto? No, no, no. Y Carmen se va a retirar a su recámara. Yo creo que estás, me voy a meter unas palabras, yo creo que todos los medios de alguna forma están difíciles. Bueno, pues. ¡Bravo, Dios mío! ¡Qué bonita! Están de nosotros mi querida Mónica Garza y mi Carmen Capuzano también. ¡Bravo, Carmen! ¡Protagonistas de ese evento! ¡Histórico, histórico! ¡Histórico! ¿Cómo no? ¡Intenso, intenso! Pero oye, vamos a poner a la gente en contexto porque venías saliendo de una operación, si no me equivoco. No, más que eso. Estaba yo recién operada del accidente que tuve yo allá en el Ajusco. Pero justamente hace un par de días me habían preguntado, Quique Galdeano, el bloguero, que qué había pasado, que a quién le daba yo la razón. Claro que por supuesto se la daba yo a Mónica Garza, porque Mónica Garza tú y yo ya habíamos apactado. Ya estaba apactado. No, y no solo habíamos apactado, habíamos tenido una entrevista previa que mientras ocurría el zafarrancho, nosotros la transmitíamos aquí en Ventaneando, ¿se acuerdan? Porque yo traía una play donde podíamos ir pasando los 20 minutos que habíamos grabado tú y yo anteriores. Y así fue como le dimos en la torre al otro programa de La Casa de Enfrente, porque ellos en lo que estaban con tu zafarrancho... Tú ya estabas entrevistando. Nosotros ya teníamos al aire la entrevista que habíamos hecho en tu recámara. Así es. Esa parte se le olvidó contar la pepillora que vino, pero bueno, esa parte le faltó. Pero estaban en casa de Carmen. Estábamos en casa de Carmen, Carmen venía prácticamente saliendo del hospital. Ese día. Ese día, y además traía tres o cuatro clavos expuestos, expuestos totalmente. Y la otra recargada ahí. Me tocó ver cuando, antes de que Carmen se pusiera el chalque que vemos que tú traes, estabas delgadititita, eras un huesito. Ahí estamos viendo la imagen que está súper delgada. No fue fácil. Y tenía estos clavos o estas cosas que salían. No, una cosa muy impresionante, es más, yo hoy te ofrezco una disculpa. No, pues ya tiene 20 años. Oye, ¿cómo nos atrevimos a hacer todos una entrevista con Carmen así? Y Carmen queriendo dar la entrevista, porque además tú querías hablar. Sin poder hablar porque te habían entubado. Y estabas roncas. ¿Qué recuerdas de ese día, Carmen? Que recuerdo que fue una locura, yo agarré y me paré, porque en cuanto vi que ya se estaba andando hasta con la cámara, dije, pues yo no tengo nada que hacer aquí, con permisito, con permisito, porque estaba yo toda desarmada. Sí, pues no. Y además yo no me lo imagino de aquellos. Bueno, además Carmen estaba bastante sedada. Estabas muy sedada porque traías muchos tranquilizantes. Pues traía la fractura del cuello, de la columna, de la pelvis, de la cadera. O sea, la verdad es que estoy... Hay que festejar, porque soy mágica etérea. Ahí no alcanza. Oye, ¿la reforciera había sido novia o era novia de Mario Garbano? Para Colón, de tu ex marido. Era su novia en ese momento que era su ex marido. Y por eso Lilia creyó, Lilia Rodríguez, que se le iba a dar la entrevista y no se había pactado nada. Mira que sí, ni que todavía llegaba. Pero entonces se metieron a la fuerza a tu casa. Sí, fue a la mala. O sea, fue un allanamiento de esta gente. O sea, fue pensando que por la relación que ella tenía con el papá de mis hijas, pues se le iba a dar abiertamente la entrevista. ¿Qué osadía? Ay, sí, no. Pues no. ¿Qué desubicación? Menos. Todavía se llevan a Carmen a su recámara. ¿Qué pasó después? Se llevan a Carmen a su recámara a alguien que estaba ahí asistiendote o ayudándote. Sí, se veía una mujer. Porque había unas escaleras que eran como muy chiquitas y yo me fui siguiéndote con la cámara y todas las cámaras de Televisa también por la escalera hasta que Carmen entra a su cuarto y bueno, pues nos da portazo con toda la razón del mundo. Garza, ¿pero qué pasa después de la transmisión? ¿Qué pasa cuando ya no, lo que ya no vimos al aire? ¿Qué te dijeron la reportera y tú? Nada, ¿eh? Primero que el barógrafo te manoteó tu... Tu agenda carísima de Chanel. Afortunadamente yo traía una bonita agenda que tapara pues la triste cámara de Televisa que... Pero veían por lo menos un... El logotipo. El logotipo, sí. Pues ya no nos dijimos nada. La reportera y yo la verdad es que no nos dijimos nada. Yo estaba muy contenta porque sabía que mientras todo eso ocurría... Claro, tú ya tenías la entrevista. Ventaneando estaba al aire con la entrevista que habíamos hecho 20 minutos antes. Que además la habíamos hecho en un ánimo de, pues no sé, yo creo que yo llegué, en ese momento me senté, prendí la cámara y empecé a grabar y empezamos a hacer esta entrevista. Y entonces cuando teníamos que tener el enlace en vivo, como ya la tenía grabada, Iyari lo sabía, que yo ya tenía, Iyari nuestra productora, ya sabía que teníamos esos 20 minutos previos, los lanzan al aire y ahí no hubo nada que hacer. Y lo que sucedió, que fue grabado también, que es lo que acabamos de ver, lo pasamos al otro día. Así es. Pero en tu casa, Carmen, ¿quién le abre a ella y por qué no la corrieron? Fíjate, de hecho era una casa donde yo llegué a recuperarme, porque yo requería muchísimos cuidados, una enfermera, no podía yo hablar y hasta me tenían que bañar, literal. Entonces, pues yo estaba sola en ese momento y tuve que llegar a esta casa, ¿sí? ¿De quién era la casa? De Mariano, un amigo del papá de mis hijas. Entonces, su tía, que era una señora ya mayor, que ya falleció, ella y la esposa de Mariano eran las encargadas de cuidarme en esta casa, de hecho. Entonces, se les colaron a ella. Sí, se le colaron. Se le colaron a ella, que mira qué está pasando. Pero ahí hubo algún enjuague entre Mario, el padre de mis hijas, y Mariano. El amigo, claro, que fue el que perjudió. Abrió la puerta, así como pasó. Yo creo que de repente era como tumultuoso aquello, porque yo no sé si afuera empezó a llegar prensa de otros medios escritos, otros medios impresos, pero de repente empezó a haber muchísima gente y Carmen, muy vulnerada, porque además de que estaba muy enferma, de que estaba dopada porque tenía tantos tranquilizantes para el dolor, además estaba sola. Estabas únicamente con una persona. Me parece que había por ahí alguna enfermera, pero en realidad y ya. Y ellos no podían contener, era incontrolable. Sí, no se les fue a las manos. Totalmente, lo que estaba pasando afuera. Sí, yo estaba de verdad muy frágil en ese momento, muy vulnerable. Entonces... Viste portazo. Sí. Pues sí. Fue lo más sabio, con permiso. Sí, pero el momento fue muy incómodo para las dos. Ahí van hacia arriba. Pero lo padre es que ahora nos podemos reír de todo eso. Sí, ya no te incomoda. Ahorita no te incomoda. Y ahorita que nos encontramos, Mónica García. Bueno, y todo este accidente, Carmen, ¿qué fue lo que pasó en ese accidente? No, pues no me acuerdo, imagínate. Yo quedé en coma en ese accidente. Ay, qué peligro. La verdad es que... Pero ibas en un taxi, si no mal recuerdo. Tú bajabas de la Jusco, ¿no? Yo, fíjate que tengo nublada toda esa parte. La verdad es que yo me acuerdo de cuando desperté en el hospital. De lo demás no me acuerdo absolutamente de nada. Y cuando despertaste, te encontraste operada, con clavos. De fierros, imagínate. Qué impresión. ¿Y no te contó nadie lo que había pasado? No me contó nadie. Ajá, ¿alguien te dijo...? Nadie. Los de la ambulancia, pues que me habían recogido en la carretera, pero... Realmente no... O sea, ¿no venía nadie contigo? No. ¿En el taxi? Y pasaron muchas cosas en esos años. ¿Y el chofer del taxi? O sea, te tardaste en recuperar muchos años. Claro, pues imagínate cuántas cirugías me tuve que someter para moverme otra vez. ¿Pero qué tal quedaste? ¡Preciosa! ¡De maravilla, mi Pedrito hermoso! Estás perfecta. Súper bien, porque además, ahora, fíjense que doy conferencias de lo que son las adicciones, la tanatología y la prevención del suicidio, aunado a mi vida pública de bohémica, baret y las cosas que hago, pero todo esto a mí me ha dejado una enseñanza. Todos ustedes saben cuánto me costó el dejar la cuestión de las adicciones. Para mí fue, de verdad, muy difícil. Lo sabemos, sí. Y, oye, estoy muy contenta, me siento libre, estoy feliz. Ya está, hicimos las clases, mi soño y yo. Sí, claro. ¿Estaban enojados? Ya le vine a dejar mi nariz de Jackson, que ya traigo la nueva de mágica, y no alcanzaba, y que me dejó. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. El doctor Achan, hay que mandarle muchas besos, porque es un valiente, es un divino, y además es un extraordinario médico cirujano, lo amo. Oye, Carmen, a mí siempre me quedó la duda, ¿y cómo quedó tu relación con tus hijas? Fíjate que estoy trabajando con todo eso, bendito Dios, mi relación va muy bien. Ya al estar bien, pues ya tengo cuatro años limpia yo. Cuatro años ya. ¿Ya? ¿Y las ves? Las niñas tienen 18 ya. Ya son muy grandes, ya son grandes. 18 años. ¿Y cómo, y hablas con ellas, Carmen, sobre lo que tú viviste? Porque finalmente la juventud y todo lo que sucede alrededor pueden ser también víctimas de ciertas situaciones. ¿De qué manera previenes con tu familia? Yo les hablo claramente a mis hijas y les digo, las oriento, las aconsejo, las pongo al tanto. Obviamente soy la más indicada para hablar de todos estos temas. Sí, obviamente con ellas. Sin prejuicios, ¿sí? Porque yo los viví en carne propia y, bueno, no nada más a ellas, sino a todos los chavitos y a todos los jóvenes que puedo yo orientar, este, pues los... ¿Viven contigo las niñas? No. No. Pero si las frecuentas. No, ellas viven en un entorno familiar que yo no les puedo dar porque yo tengo que estar trabajando, viajando, etcétera, etcétera, ¿sí? Y no les puedo romper ese entorno de familia, sería muy egoísta de mi parte. Digo, alguna gente me podrá juzgar, ¿sí? Pero no tengo la capacidad y de que estén con una persona de servicio, a que estén con mi familia, prefiero que estén con mi familia seguras, bien estables, felices. Si las niñas son felices, así perfecto para ti, claro. Ellas están súper felices y yo tengo la libertad de viajar, de llevar todo esto de las conferencias que estoy haciendo y de lo de toda la cuestión de mi trabajo a diferentes estados, a las escuelas, a lugares de recuperación con adictos, este, y bueno, tengo algunas propuestas ya para teatro, algunas cositas y ya estoy ahí. Oye, saliendo en la noche de repente y en lugares donde hay trago y todo esto, no está demasiado latente, pues, las ganas o... La tentación. Fíjate que no. ¿Las ganas de recaer? No, porque yo trabajé mucho esto y aparte, llegó un momento de mi vida, Daniel, que estuve a un paso de convertirme en una pepenadora de la calle y ustedes lo saben. Entonces ya era una situación muy dramática y de verdad, le pedí a Dios en el momento justo echar a reversa, hasta se me hace un nudo en la garganta de platicarles esto de verdad, este, porque ustedes fueron muy cercanos a todo esto, que fue, pues, muy doloroso para mí. El hecho de la separación con mis hijas, de mi familia, o sea, perdí todo, literalmente todo, todo, todo. Y lo único que me quedaba era la salud, entre comillas, ¿verdad? Yo dije, no quiero volver a vivir esto, le pedí a Dios que me quede. No lejano. Que dije, esta es la última vez que me internó, me fui a un retiro espiritual, estuve ahí menos de tres semanas, ¿sí? Trabajando y, pues, conmigo misma, reencontrándome conmigo, con Dios, este, y fue una cosa muy padre, donde no pasé por ningún maltrato, por ningún tipo de palabras, por ningún... Sí, porque ya te había pasado estar en lugares donde sí había maltrato y todo, ¿no? Sí, claro, 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 donde hubo abusos, donde me agarraban de carne, de cañón para jalar a otras personas, y decían, aquí está la Campuzano, y horrible. Entonces, recuperé mi dignidad, mi esencia, mi persona, los dones que Dios me dio, como a todos nosotros nos da, dones al nacer, ¿sí? Sí, y empecé a trabajar otra vez, porque mi verdad tuviera esa credibilidad, ¿sí? Mi honorabilidad valiera, ¿sí? Y mi persona valiera, porque soy una persona valiosa, recuperé mi esencia, mi fuerza, mi confianza, y bueno, voy con todo trabajando. Tuviste que reconstruirte. Tengo que, sí, claro, recuperé mi disciplina de vida, que la tuve, porque si no, no hubiera llegado a donde llegué, trabajando, sí, yo hoy soy nuevamente una persona con mucha disciplina, este, limpié mucho mi entorno, estoy rodeada de gente amorosa, he recuperado la convivencia con mis hijas, y todo lo bello se ha ido sumando, y yo voy creciendo, sigo estudiando y aprendiendo muchas cosas que comparto en mis conferencias y en mis pláticas, en mis cursos de empoderamiento, que doy de proyección, que es algo muy padre, y bueno, pues. Muy bien, pues qué bueno, nos da muchísimo gusto. Nos tiene que tocar trabajar juntos en teatro, mi querido visorio. ¡Y te tiene que tocar pertenece! ¡Vamos a hacer DJ en campo! ¡Un duelo! ¡Estás DJ en campo! ¡A muerte! ¡A muerte! Aquí primero. No, aquí en ventanero primero. Sí, yo acompañando, y sigo en ADN 40, también en Noticiero de la Mañana, y bueno, pues también, en mi caso, mi viaje a un giro. No, más bien, ¿a qué hora duermo? ¿A qué hora duermo ahorita? No duermo. Sí, claro. En ningún momento. O sea, llego al canal cuarto para las seis de la mañana, porque tengo que estar, perdón, cuarto para las siete de la mañana, para maquillaje y tal, a las ocho de la mañana ya estoy al aire, a las once. Pero está en maquillaje, porque yo a veces llego muy temprano, y está trabajando, y está acá en el teléfono. Bueno, Mónica, siempre ha sido una mujer muy trabajadora, extraordinaria periodista, de verdad, yo te admiro mucho. Gracias. Y te quiero, te quiero. Ay, Carmen, yo también. Y luego, pues nada, tenemos que seguir la formación del programa Campañando, en la tarde seguimos trabajando en la formación del noticiero el día siguiente, Campañando, pues lo hacemos casi live on tape, o sea, casi en vivo, se graba realmente una hora antes prácticamente de ir al aire, va al aire once, diecinueve de la noche, entonces pues sí, es una etapa en la que toca estar trabajando mucho, ya vendrán momentos de... Así es. Cuando puedas, como dice mi mamá, ya dormirás cuando seas muy viejita. Exacto. Claro, claro, claro. Pero muy contento. Pues con... Con muchos cambios. Con lleno de cambios. Lleno de cambios. Como es tu costumbre. Como es mi vida. Como es tu costumbre. Siempre con cambio constante. Así es. Metamorfosis siempre. Muy bien. Como es, muñeco. Metamorfosis. Yo te conozco. Es la muñeca constante, el cambio. Dile a la gente que me quieres, aunque no sea cierto, mi amor. Lo mismo me dijo Lucía Méndez. Claro que las quiero. ¿Cómo no las voy a querer? No, sí las quiero. Sí, es pura cotorrea de broma, ya lo sabes. Ya sé, mi querido. Ya sabes que es pura cotorrea. Y además admiro mucho tu manera de sobreponerte a lo que has vivido. Sí, gracias. Perderlo todo no está fácil, sí, no. Mira. Que no se diga. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi Garza. Gracias, mi Camisón. Gracias, mi Garza. Gracias. Felicidades a todos. Gracias. Felicidades a ustedes, a la señora Chapoy, por este programa tan maravilloso. Que sean muchos, muchos años más de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí. Gracias.